Hola amigos de Mercado Libre, nosotros somos Faro PC Soluciones y somos una empresa dedicada al cómputo y electrónicos. Estamos especializados en software y en servicio y somos expertos en el software de seguridad Kaspersky. Aquí tenemos dos cajas, podemos ver que Kaspersky tiene una gran variedad de productos. Hay productos para computadoras de oficina, de casa, servidores, smartphones, etc. Nosotros aquí en Faro PC Soluciones los tenemos todos, tenemos toda la variedad y la gama de productos de Kaspersky. Cuando ustedes compren un producto de Kaspersky con nosotros, en general cualquier producto, va a incluir, esta es una caja, en este caso es de cartón. Esta es la versión 2009, pero todos nuestros productos y las versiones de Kaspersky van a incluir, por un lado, una caja, esta caja de cartón. Por otro lado, es un manual, es una guía rápida de instalación y configuración. Esto es muy útil si ustedes nunca han instalado un antivirus Kaspersky o si simplemente no son expertos en cómputo. Y por último, también vamos a ver que hay un CD de instalación. Este CD de instalación es muy importante para que ustedes tengan software original. Aquí hay, viene un código de instalación. Todo esto viene en productos de Faro PC Soluciones. Por otro lado, nosotros tenemos esta versión que ya es la versión 2010. Como nosotros podemos ver, esta ya incluye un CD, una media de instalación ya dentro de un plástico. También incluye su manual. Es perfectamente compatible con todas las versiones de Windows. Ahorita nosotros ya manejamos Kaspersky Internet Security para Mac también. En este caso es compatible con Windows 7, con Mac, con Windows Vista, con Windows XP. Y tenemos otros productos también para servidores en Linux, en servidores Samba, Red Hat, Ubuntu, en general Windows 2000, Server 2003, 2008, para 32 y 64 bits. En general para todos. Ahora, nosotros también como el propósito de este video es enseñarles que nosotros somos usuarios certificados como revendedores de Kaspersky. Nosotros tenemos una distribución, somos usuarios certificados de otro reconocimiento por Mercado Libre. Nosotros ya llevamos varios años en Mercado Libre distribuyendo y también nos hemos especializado en la venta a través de Mercado Libre. Como podrán verlo, los invitamos a que chequen las calificaciones que tenemos en Mercado Libre. Nuestra reputación es impecable. No tenemos ni un solo cliente insatisfecho. Obviamente ustedes tampoco serán la excepción. Este es nuestro diploma como expertos de Kaspersky. Esto es nuestro curso técnico para poderlos asesorar. Y también, pues aquí está la factura que les haremos llegar.